Bueno, seguimos acá ya en el torneo de Arlesis a estas horas de la tarde de este domingo 20 de octubre de 2024. Este es el torneo más juvenil de los tres torneos que juegan aquí en la liga en el embalse del río Canaleo, la liga china del calvo que ya vieron el vídeo y este que arrancamos en este momento acá en el mismo embalse en la operación Venezuela pero de jóvenes. El famoso torneo de Arlesis y al fondo está jugando el torneo de Pachito. Ahora vamos para allá para hacer unos minuticos de este partido de Pacho en este día que terminó siendo caluroso después de la lluvia de la madrugada y la mañana de hoy 20 de octubre. Este es Siloé Silito en YouTube, Siloé Siloé en el Facebook. Partido más fogoso pues son jóvenes que corren mucho, que tienen esa energía, a veces un poco brusco pero bueno es parte del fútbol. Seguimos en fútbol en Siloé en el embalse del río Canaleo este domingo 20 de octubre de 2024. Se viene pues aroma de gol, aroma de gol para el equipo de Uniforme Negro. Al marco rebota, aquí puede estar, al marco no se salva, continúan. ¡Oh!